Y ahora se viene Alvion por derecha, atención, llega el centro de Barrios, la gana Rollete, la gana el arquero que ya le pega fuerte Y atención que ahora se viene Nacional, la gana Alvion nuevamente, pero ahí le quedó por izquierda, se viene Cándido, atención Ahí la tiene el número 6, se viene Cándido, entregó por zurda, llega el centro de Gigliotti, le quedó a Suárez, al remate ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional, gol de Suárez, se juntaron ahí con Gigliotti, el centro para el número 9, que le pegó como vino La acomodó contra el palo de Iraldi, y marca ahora sí del 1 a 0 el número 9, para que Nacional ponga firma El número 9, Suárez, el pistolero, marca el primero en la apertura Estás escuchando Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir al fútbol El que desborda esta vez y se vistió de lateral fue Gigliotti, que levanta ese centro y se la da para que Suárez le pegue Como viene a la pelota, la verdad, un golazo de parte del pistolero Sale todo a reclamar Alvion, que no entiendo qué es lo que reclama Poco le importó A Nacional lo grita En una esquina, todos abrazados El tricolor lo grita como un campeonato Este gol que es importantísimo para Nacional Veremos si se chequea o no se chequea Lo cierto que por ahora Nacional festeja el gol Sí, Alvion se estaba quejando de una falta Que hubo anteriormente, pero bueno Con cómo es este Arbitraje No creo que se vaya a chequear Alvion recibe el gol número 13 Bueno, con esto de Suárez que decíamos Por lo menos pudo repuntar Y este gol le viene muy bien a Suárez Y obviamente al equipo completo Y estás escuchando Fútbol Multimedia Por MontevideoOnline.com.au Y la gran cadena de emisoras Hotel Interior del País